No existe en el mercado algún condensador que tenga más potencia que de 1000 o 2000 microfaradios Una solución para este más rápida y efectiva es la suma de condensadores en paralelo Se conectan en paralelo para dar un condensador más potente como el que yo tengo aquí Y se está cargando con la batería El condensador electrolitio como vemos aquí Tiene una polaridad que hay que respetar Y en este caso conectamos todas las patas negativas en la misma hilera Y las patillas positivas en su misma hilera también Y así sumar Como no había un condensador de 5000 como lo estoy necesitando para un proyecto Cogí y utilicé los siguientes condensadores Sumé y conecté tres condensadores de 1000 microfaradios a 16 voltios Y también conecté uno de 2000 microfaradios 2200 en este caso A 16 volts también A su voltaje Para que me dé un total de 5000 o 5200 Como me debe de dar aquí Entonces tengo aquí en este super condensador sumado Yo tengo 5000 microfaradios Que no pude encontrar en el mercado Entonces me ideo esta solución de conectar condensadores Entonces sumar los condensadores de esta manera Para En paralelo Para así Tener uno de mayor capacidad Entonces Tengo uno de mayor capacidad Pero Para que todo Los condensa El condensador Yo siempre recomiendo De que todos sean del mismo Resistan el mismo voltaje Porque Por un condensador Que no esté diseñado En la fila Que sea como de 10 De 5 volts Y le apliquemos Los 16 voltios A toda la cadena Se vaya a estallar Ese condensador Que no resiste ese voltaje Y puede afectar a los demás Entonces yo recomiendo Que es Para la sumatoria De eso De un condensador De mayor capacidad Yo recomiendo Que todos los condensadores Sean Por lo mínimo Del mismo voltaje Todos De 16 En este caso Que en su capacidad Que en este caso Sería 1000 Pero en este caso Yo puedo analizar Este De 2200 Microfaharadios Que no es de la misma capacidad Que el de los demás Entonces Ya tengo un condensador Más potente Más potente Sumando La capacidad De estos Ya que a veces En el mercado No los conseguimos Y si los conseguimos Los conseguimos De un precio Más caro Que No podía salir Mejor Haciendo un condensador Lo que hacer Entonces Vamos a A ver Cargamos Este Que tengo Aquí libre Esto Se carga Muy rápido Porque es En microfaradios No hay que esperar Horas Como Minutos Casi una hora Como una batería Entonces Vamos a probar Este condensador Ahí se ve Que descargó Rápido La lámpara Y a veces Queda con carga El mismo Ahora probemos Que tanto dura Con este Mega condensador Que tengo Aquí Entonces En este caso El positivo Es este Y el negativo Es este Entonces Conectemos Para ver Nos duró Un poco Y ya se Descargó Nos duró Un poco Más Que aquel Aquel Se Alumbró Se Descargó De Enseguida Es Es un buen Cargador De máxima Capacidad Y es Casero Y bueno Así Soldando Las patillas Todas positivas En una hilera Y las negativas Soldándolas En la hilera Negativa Y sacamos Los cables O donde Los vayamos A conectar Pero Si no es La idea Adecuada Para Algunos Proyectos Es la Adecuada Para Otros Que es Una Una idea Rápida De emergencia Y Así Ponemos En práctica Nuestros Conocimientos En Electrónica En este Caso Es la Suma De Condensadores En Paralelo Para Dar Uno De Mayor Capacidad Pero Hay que Recordar Que Esto Pasa En Los Condensadores Más No En La Resistencia La Resistencia En Paralelo Su Valor Es Dividido Y Promediado Entre Ellas Más En Seria Su Valor El Valor De Las Resistencias Se Suma Pero Aquí Como Es El Voltaje Que Hay que Tener En Cuenta En Las Resistencias También Hay que Tener En Cuenta Mucho Su Potencia Entonces Esas Son Cosas Que Vamos A Estudiar Poco A Poco Y Analizando Si Suma Gracias.